Muy buenas tardes a todos los seguidores de la presidencia del Consejo de Ministros en Facebook. Bienvenidos a una nueva transmisión. Nos encontramos hoy en la ciudad de Tumbes, en el extremo norte de nuestro país, hasta donde ha llegado el Premier Aníbal Torres para cumplir una importante agenda de trabajo. En estos momentos, como podemos observar, él se encuentra inspeccionando el avance de las obras para el mejoramiento del saneamiento básico del sector Vía Canal del barrio San José, en la provincia de Tumbes, que tendrá una inversión total cercana a los 14 millones de soles. La ciudad de Tumbes, en la provincia de Tumbes, en la provincia de Tumbes, en la provincia de Tumbes, Yo me quiero agradecerle a toda la delegación que la acompaña. En este momento nos encontramos en la obra, se llama Mejoramiento del Cambio del Colector, Resenamiento Básico Vía Canal, Tumbes. El proyecto consiste en el cambio del colector, la parte verde implica que la obra ya se ha ejecutado esa parte. Esta parte naranja significa que aún está por ejecutar. Tenemos un aproximado de 1,800 kilómetros sin cambio del colector. Esta parte, reitero, ya está combinada. Tenemos beneficiarios, 18,000 habitantes. Una inversión de 3 millones, 800,000. La parte de acá es la línea de impulsión. Llegamos a esta cámara y de esta cámara hay una línea de impulsión de aproximadamente 3 kilómetros, de 400 mililitros de diámetro, línea HDP. Y de ahí, esta cámara, como les digo, prácticamente tenemos un avance del 80%. La línea también, falta la conexión a la laguna que tenemos aproximadamente, como reitero, a 3 kilómetros. La cámara, esta cámara que tenemos aquí, tenemos un avance del 80%. Sin duda alguna que este es un proyecto importante. Hemos tenido bastantes dificultades en lo que es tener listo básico en esta zona. Es que el objetivo, como todo proyecto es culminado, esto va a ser de gran beneficio para la población a respecto de que vamos a evitar el afloramiento de desagües, que ha sido una constante acá. Justamente por el tema de los palestales, pero que, como les reitero, culminado el proyecto, todo el resto de los palestales. Esperamos que sí, ya hay victoria. Muy buenas tardes, primero. Les voy a explicar un poco las intervenciones en este año de gobierno del señor presidente de la República. En Tumbes hay cuatro expedientes financiados por vivienda, de los cuales tres, dos se están ejecutando y uno empieza su ejecución a fines de este año o en inicio del otro. Primero, estamos hablando de Vía Canal. Vía Canal, a lo largo de los últimos 10 años, las aguas residuales han estado en todo el Canal Vía, expuestos diariamente. Esta es una obra que se espera hace 15 años. Con esto, va a terminar de discurrir esa agua que estaba en la flor de la pista, y se va a conducir, ya está a tres kilómetros de conducción, está al 95% de la obra, como usted está indicando. La población siente algunos malestares porque la población piensa que la obra tiene que ver también con las pistas y veredas. Y esta es una obra de saneamiento. Las obras de pistas y veredas también los tiene el Estado en un componente en RCC, señor Premier. Y la unidad ejecutora es el gobierno regional. Ya este trámite se está haciendo para que vengan de la mano las pistas y veredas. Esta es una de las obras que Vivienda tiene ejecutando acá. Otra obra que está en plena ejecución se llama Pedregal Premier. Pedregal es una obra valorizada en 14 millones de soles, que en este momento está al 30% de la obra, y que le está dando agua a 17 mil personas, agua y desagüe. Hay personas, Premier, que tienen casa de tres pisos y no tienen, tienen cinco o seis cilos, presidente. Y la tercera obra, Premier, es que acabamos de firmar la adenda con Vivienda, que es una obra de 42 millones de soles para darle agua y alcantarillado a 9 mil familias. Esas son las tres obras más importantes que se están ejecutando en lo que va del periodo del presidente Pedro Castillo. Y que está una obra que se llama Los Ficos, que también ya está aprobada por Vivienda y que está presupuestada para el año 2023, en este momento. Y, además, la independización de la captación de la planta de agua de Los Cedros, que es una obra de vital importancia, Premier, que está en el presupuesto. Ya lo hemos conversado con el señor ministro. Ya está en el presupuesto, está aprobado. Y eso se encarga de independizar la segunda planta de agua más importante que tiene el tumbe después del milagro, que se llama Los Cedros. Y eso potencia a toda la zona norte, la zona de playa. Esa obra va a permitir que la planta de agua que hoy está en 60, 70 litros, se vaya a 90 en la primera etapa y después pueda crecer a 180 litros. En este momento, que está aquí el nuevo gerente de OTAS, con el cual desde su primer día que se ha nombrado, estamos trabajando permanentemente en calle, en campo, para resolver los problemas de aniego. La planta de agua, el milagro, que nosotros la encontramos en gestión, en 240 litros por segundo, hoy está en 400 litros por segundo en la planta de agua. A pesar de ello, hay reclamos, señor premier, pero usted sabe que eso es natural en una población que ha tenido tanta dificultad. Eso es parte del tema de saneamiento que usted es ponente. Gracias. Ana Bé, Ana Bé, la prensa presente. Por favor, nos ponemos por allá. Nos ponemos por allá. Nos ponemos por allá. Gracias. Mientras el premier Aníbal Torres, junto con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua, continúan este recorrido. Es importante comentar que el premier realiza esta serie de supervisiones en diversas regiones del país para verificar que las obras sean culminadas a tiempo y entregadas prontamente a la población sin retrasos ni demoras. Estas obras en el barrio San José de Tumbes consideran lo que es el componente de agua potable con el tendido de redes primarias y conexiones domiciliarias. Además del componente alcantarillado, con el tendido de redes, la construcción de un emisor y esta, la cámara de bombeo donde se encuentran en estos momentos. La cámara de bombeo donde se encuentran en estos momentos. La cámara de bombeo donde se encuentran en estos momentos. Ya no nos vemos en las calles, es cierto, pero, pero, en los finales, no hay una caída de la cintura. La cámara de bombeo donde se encuentran en estos momentos. La cámara de bombeo donde se encuentran en estos momentos. Buenas tardes. 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 Señor Premier, doctor Aníbal Torres, distinguido alcalde provincial de Tumbes, señores ministros de Estado, señor director de Notaz, señor director ejecutivo de SENCICO, señores representantes, distinguidos hermanos, trabajadores y ahora técnicos certificados en sus competencias de agua y saneamiento. El SENCICO tiene una misión importante en capacitar y certificar vuestra expertise, que la vienen desarrollando por muchos años, pero la expertise no tiene valor muchas veces si no están certificados a nombre de la nación. Este título que tienen, esta certificación, es un antes y un después, porque los acredito oficialmente en vuestras especialidades. El SENCICO a lo largo del año viene certificando en especialidades de albañilería, diseño de interiores, fierrería y en agua y saneamiento. El Perú tiene una brecha por cerrar. Más de tres millones de peruanos aún no cuentan con agua potable. Y para eso estamos por encargo de nuestro señor presidente Pedro Castillo y nuestro señor premier. Cierto, la demanda es grande, pero día a día hacemos ese esfuerzo de ir agotando y reduciendo esas brechas. Y con vuestro aporte técnico certificado, es un paso más para que nuestras familias peruanas cumplan su sueño de tener agua potable de calidad en sus hogares. Con esas reflexiones, nuevamente los felicito por este paso importante y reiterarles mi reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, palabras del presidente del Consejo de Ministros, al doctor Aníbal Torres Vázquez. Señor alcalde provincial de Tumbes, Carlos Silva. Señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor ministro del Ambiente. Señora ministra de Energía y Minas. Congresistas de la República que creo que están por aquí cerca. Hermanas y hermanos, es grato estar en esta bella y cálida ciudad, cuyo origen de su nombre Tumbes se debe a los primeros pobladores encontrados por los invasores españoles en el siglo XVI, Tumbes. Esta tierra linda, llena de balnearios como Punta Sal y Punta Pizarro, además de reservas nacionales como el Parque Nacional de Cerros de Amotape y el Santuario Nacional de Manglares, bosques cuya vegetación crece y se desarrolla en la zona de tránsito entre el mar y la tierra, y la tierra únicos, no en nuestro país. Debo señalar que el gobierno de Pedro Castillo viene inspeccionando el avance de las obras a nivel nacional y eso es lo que estamos haciendo ahora. No estamos inaugurando la obra. Falta muy poco para terminar. Según me informan, se ha avanzado ya en más del 90%. En esta oportunidad lo hacemos con esta obra denominada Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Básico del Sector Vía Canal del Barrio San José, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes, donde se está invirtiendo 14 millones de soles aproximadamente y que beneficiará a más de 18 mil habitantes, los cuales podrán tener acceso a los servicios públicos de redes de agua, redes de alcantarillado y mejorar las conexiones domiciliarias existentes. Esta obra, como acabo de mencionar, tiene un avance ya de algo más del 90% a la fecha. La ejecución final y entrega se ha programado para el 15 de diciembre del presente año. En este contexto, el gobierno de Pedro Castillo viene construyendo un país descentralizado, moderno, inclusivo, competitivo y con justicia social para todos sin discriminación. Todos en el país tenemos que trabajar conjuntamente, unidos, por encima de nuestras diferencias políticas, que es natural que cada uno de nosotros las tengamos, por encima de ellos, por encima de nuestras diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas, culturales. Entonces, todos somos peruanos, se está haciendo esta gran obra que va a beneficiar a 18 mil familias. La pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? Entonces, aquí algo está sucediendo de que la comunidad no entienda o un sector de la comunidad no entienda que es beneficiada con esta obra, lo cual quiere decir que hay que hacer una difusión social. Señor alcalde, señor gobernador, la comunidad tiene que conocer qué cosa es lo que se está haciendo y en qué lo va a beneficiar, porque estoy viendo que la comunidad cree que esta obra también comprende pistas, y eso no es así, eso es otro programa, eso está encargado a reconstrucción con cambios. Y próximamente, terminados los trámites, entre 15 o 20 días, se comenzará la ejecución de esas obras. Pero terminemos con las ligerezas, con los malos entendidos, con el hecho de que quiere sobresalir el uno sobre el otro. Eso no es correcto, eso no está bien. Aquí tenemos que trabajar por el bien común, por el bien de todos. Y estamos aquí el ejecutivo, y está por aquí también el legislativo, y eso es bueno. El legislativo, el ejecutivo y todos los poderes del Estado tenemos que trabajar conjuntamente para que se realice el bien común. El bien común no es una declaración lírica, el bien común es esto. Esta obra que va a beneficiar a 18 mil familias, eso es bien común, eso es satisfacer el interés general. Y por eso tenemos que trabajar todos. Les felicito a los que se encuentran ejecutando la obra, les felicito a la población, por supuesto, que apoya la ejecución de esta obra, porque va a ser la beneficiada. Les felicito a los trabajadores que ahora se preparan en SENCICO para ejecutar mejor su trabajo, para ser trabajadores calificados. Y eso no les va a servir solamente en el país. Nadie sabe del destino que le puede deparar a uno. Bueno, puede ser que se van al extranjero y ya tienen unos conocimientos con los cuales no poder sobrevivir en el extranjero. Pero mirémonos todos como hermanos. ¿Para qué vamos a solventar a la gente? Yo con mucha facilidad lo podría hacer, como ustedes saben. Pero por lo que ha ocurrido ya a nivel de la OEA, a nivel de Latinoamérica, hay que entender que el único camino para resolver nuestros problemas es el diálogo, no la violencia, no el atropello, no el ataque, no el querer terminar el mandato presidencial antes del periodo para el cual el pueblo lo eligió, tanto al presidente como al Congreso de la República. Esa voluntad popular, que ese es el poder del pueblo, o sea, el poder supremo, por encima de ese poder, no del pueblo, no hay ningún otro. ¿Por qué aquí los funcionarios públicos están allí presentes? Porque el pueblo los puso, mediante su voto. Ese poder no tiene límites. Y a ese poder hay que respetarlo. Respetemos la democracia. Trabajemos civilizadamente. Hagamos el esfuerzo. Entendamos que estamos ya prácticamente seis años en inestabilidad política. Y la inestabilidad política no nos deja avanzar. Aquí es necesario comprender, entender, que si construimos una estabilidad política que depende de la buena voluntad de los diversos sectores de la política, entonces vamos a poder sacar a nuestro país del subdesarrollo. Si no, no va a ser posible. Si no, ¿cómo se hacen las pistas? Las autopistas, las obras de irrigación. Estas obras de saneamiento, ¿cómo se hacen? Se hacen, señores, solamente con trabajo. Terminemos con la inestabilidad política en nuestro país. Y para terminar con eso, el Ejecutivo ha presentado proyectos de ley que le pedimos al Congreso respetuosamente no que ponga debate esos proyectos. Porque si no, esto va a tener un desenlace que nos va a perjudicar a todos. En el Perú hay que decir la verdad. Se dice que el Estado peruano es una calamidad por Pedro Castillo. Pues si ustedes han escuchado los mensajes ayer en la OEA, y algo pintó clarísimamente el representante de Argentina. ¿Por qué se le ataca a Pedro Castillo? Porque proviene del pueblo. Porque no es de ese color como cualquiera de nosotros. ¿Por eso? ¿Porque no tiene piel blanca? ¿Porque no viene de una clase social acomodada? En el Perú todos somos peruanos. Todos hay que respetarnos mutuamente. Y a partir de la entrada, por supuesto, en gobierno de Pedro Castillo, por supuesto que acabamos con la discriminación. Aquí nadie, absolutamente nadie, es superior a otro ser humano. Nadie que tenga un poder político, económico, social, religioso, nadie que sea más leído que otro se va a sentir superior al otro. Porque aquí todos los peruanos somos iguales. Y todos nos merecemos el mismo respeto, la misma consideración, y todos tenemos derechos humanos fundamentales que deben ser respetados. Y todos tenemos que trabajar para cortar esas enormes diferencias sociales, económicas, que existen en nuestro país. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a todas las autoridades a ponerse aquí, por favor, para la foto oficial. Nos ponemos aquí, por favor, abajo. Bajamos aquí, mirando para allá. Bajamos, sí. Los trabajadores, por favor, nos ponemos de pie. Las cámaras fotográficas para este lado. ¿Qué? A ver, señores, podemos los atrás, podemos levantar los pasos. ¿Qué? Se va a dar a la foto oficial. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Está acá, por favor? Sí, estamos. Muchas gracias. Damos por terminada la inspección al mejoramiento de servicios y elemento básico del sector vía canal Barrio San José. Agradecemos la presencia de las autoridades, de los trabajadores de la prensa. Muchas gracias. 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 Bien, de esta manera termina la supervisión que ha hecho a esta importante obra de saneamiento. El primer piso en el barrio de San José, en la provincia de Tumbes, y la entrega de certificación de competencias laborales para trabajadores del sector saneamiento. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.